¡Qué alegría! Comienza la cuenta atrás, para nuestra consagración al Corazón de Jesús. Y hoy he querido ponerme aquí, donde va a estar el Monumento al Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Estamos preparándonos para la consagración de esta ciudad y a la vez preparando este mes para que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda consagrarse al Corazón del Señor. Y la verdad es que me da muchísima alegría. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del Corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Virgen María, Señora y Madre Nuestra, prepara nuestra consagración personal, familiar y la de nuestro ambiente, de nuestra ciudad y nuestra patria. Bueno, hemos estado estos días considerando la primera parte de la consagración. Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Vamos a ver ahora la segunda parte. Pero toda la primera parte, que os acordáis los diez primeros días, los hicimos desde Valladolid, el Santuario de la Gran Promesa. Los diez siguientes días los hicimos desde el Cerro de los Ángeles. Y ahora vamos a hacer los diez últimos días, mientras vemos cómo va avanzando este monumento que estamos construyendo al Corazón de Jesús aquí, en la ciudad de Talavera, en esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Y veíamos toda esta primera parte, como Jesús nos decía, cuida tú de mi honra y de mis cosas. Y hemos entendido que Jesús nos pide cuidarle, mirándole, adorándole, celebrándole, consagrándonos a Él, reparando el corazón herido, confiando en su amor y bondad, siendo apóstoles de su misericordia, cuidando de su madre, cuidando de la Iglesia, cuidando de los pobres. En definitiva, lo que Él nos pide, cuidar, es el amor hacia Él y hacia lo que Él lleva en su corazón. Y hoy comenzamos esta segunda parte del pacto, que es que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. Vamos a ver las promesas del Corazón de Jesús, vamos a ver cómo Él cuida de nosotros, que siempre lo hace mejor que nosotros a Él, porque Él no falla nunca a su pacto. El Señor se compromete con nosotros. Pensemos que esto es un pacto de amor, es una alianza. Nosotros no podemos pensar en una especie como de máquina expendedora de tabaco o de Coca-Cola, en la que tú le echas algo, si no te da tu Coca-Cola o tu tabaco, pues golpeas para que te lo dé. No, esto es una alianza de amor. Nosotros entablamos esta relación de amor y nosotros queremos quererle a Él y Él nos va a regalar también todo lo que necesitamos. Siempre Él es más generoso. Es una alianza, un pacto de amor y lo propio del amor es darse incondicionalmente, generosamente, como hace el Señor con nosotros. El Papa Francisco nos dice que Él nos primerea y es verdad, en San Juan se dice muy claramente, Él nos amó primero, incluso siendo nosotros pecadores. Pero el amor verdadero exige correspondencia, por eso el Señor nos pide, nos mendiga, nos pide de beber, como con la samaritana, dame de beber. Y el amor con amor se paga, por eso nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Veíamos el primer día de esta consagración como de labios de Jesús se nos decía, ¿no quieres pactar conmigo? No tengas miedo de que vayas a salir perdiendo. Yo en los tratos con mis criaturas soy tan condescendiente y benigno que cualquiera pensaría que me engañan. Es tan bueno el Señor que es que no se va a dejar ganar en generosidad. Es bueno y comprensivo con nuestra debilidad, pero nosotros queremos corresponder de verdad a ese amor del Señor. Y no hemos de tener miedo, el que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la llevará a término, fiados en Él. Comenzamos hoy contemplando la resurrección del Señor, lo que en los ejercicios espirituales sería la cuarta semana de los ejercicios. El Señor está vivo y te ama. Su corazón que dejó de latir en la cruz empieza a palpitar de nuevo para nunca más dejar de palpitar. Y nos detenemos especialmente en la aparición a la Virgen, nuestra Madre. ¿Con qué cariño fue a consolar Jesús a su Madre? Nos lo cuenta Santa Teresa de Ávila. Ella dice que estaba en un momento de desolación, se le aparece el Señor y le explica lo que Él hizo con su Madre para consolarla. Dice, cuando resucitó había visto a Nuestra Señora, que había estado mucho con ella porque había sido menester hasta consolarla. Este es el oficio del resucitado. Consolar, viene con oficio de consolar. Como un amigo consuela a otro, dice San Ignacio. Así quiere consolar a su Madre y también a María Magdalena, que sale en el capítulo 20 de San Juan. Jesús la busca, la consuela de su llanto y la nombra apóstol de apóstoles. ¿Qué delicadezas tiene el Señor resucitado? ¿Con qué ternura le trata a esta mujer? ¿Con qué ternura trata a su Madre? Y Él no viene a vengarse de sus enemigos, ni siquiera viene a reprochar a sus amigos nuestras infidelidades, sino que viene a consolar a sus amigos y a animarles a todos nosotros. Así lo hace. Jesús resucitado dirá a Bernardo de Hoyos, tu corazón es mío y el mío es tuyo. Fijaros qué bonito, tu corazón es mío y el mío es tuyo. ¿Cómo recuerda esto a la parábola del hijo pródigo cuando el padre le dice al hijo mayor, si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo? El Señor quiere esa unión de corazones por amor. Bernardo vio un día a Jesús coronado, sentado en su trono real. Y de repente Jesús dice él que se quitó la corona y se la puso a Bernardo y le dijo, tus victorias son mías. La primacía está en la gracia del Señor y no hay nada que temer. En otro momento el Beato Bernardo de Hoyos se veía muy pequeño para llevar a cabo lo que Jesús le había pedido. Quiero por tu medio, le dice, extender este culto a mi corazón. Y él se ve insignificante e incapaz. Y entonces hizo lo siguiente, yo me quedé confundido y turbado viendo la desproporción del instrumento y no viendo medio de hacerlo. Pero fui a ofrecerme a su corazón para ofrecerme, para acoperar cuanto pudiese a la extensión de su culto. Él se ofrece, viendo que es incapaz, pero se ofrece como hacemos nosotros. Y dice, él me mostró su divino corazón todo arrojando llamas de amor y me agradeció en mi ofrecimiento. Qué bueno es el Señor, que podría exigirnos que nos demos a él y sin embargo, ¿qué hace? Pues agradecernos la ofrenda, agradecernos que nosotros nos ofrezcamos. Es decir, que él nos lo da todo, todo lo que somos y tenemos, pero además es tan bueno que nos lo agradece. Jesús está vivo y nos ama. Su corazón que se había parado en la cruz ya nunca más dejará de latir. Y él se entrega por amor a nosotros y encima nos hace las promesas por hacer nuestra consagración. Hoy nos dice a cada uno, yo me ocuparé de ti y de tus cosas. Vivamos de corazón a corazón con él, que viene a consolarnos y se lo merece. Terminemos con estas ejaculatorias. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en tu amor para conmigo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, envía al Espíritu Santo y realiza en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra patria un nuevo Pentecostés. Sagrado corazón de Jesús, que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Dulce y inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!